Hola amigos, hoy les vamos a contar sobre el Manzano Histórico, un lugar lleno de naturaleza, historia y cultura ubicado en el departamento de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. El Manzano Histórico es una reserva natural que se encuentra en el cruce de las rutas provinciales 89 y 94, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Su nombre se debe a que aquí descansó el general José de San Martín, libertador de América, luego de su campaña en Chile y Perú en el año 1823. En su honor se erigió un monumento que hoy es un ícono del sitio y un museo que conserva objetos y documentos de su gesta. Pero el Manzano Histórico no solo es un lugar para recordar la historia, sino también para disfrutar de la naturaleza y la aventura. Aquí se puede apreciar un paisaje de montañas, arroyos, quebradas y una variada vegetación que alberga una rica biodiversidad de flora y fauna. Además se puede practicar diversas actividades como parapente, trekking, escalada, pesca deportiva y cicloturismo. Y si lo que buscan es relajarse y deleitarse con la gastronomía local, el Manzano Histórico también tiene opciones para todos los gustos y bolsillos. Hay desde campings y cabañas hasta hoteles y posadas, donde se puede disfrutar de la tranquilidad y el confort. Y para comer hay restaurantes y parrillas que ofrecen los platos más variados acompañados de los mejores vinos del Valle de Uco. Como ven, el Manzano Histórico es un destino ideal para pasar unos días inolvidables, rodeados de naturaleza, historia y cultura. Los invito a que lo visiten y lo descubran por ustedes. Hasta la próxima.